¿Nos dicen que acá en el barrio estuvieron muchas horas sin luz? Sí, correctamente, 14 horas. ¿14 horas? ¿En un día? Sí, se cortó el día de la tormenta a las 9 de la noche y vino el otro día a las 10 y media de la mañana. ¿Y llamaron? ¿Qué les decían? Continuamente, pero hasta la máquina, a partir de las 3 de la mañana me pude comunicar y fui llamando cada media hora 40 minutos, pero uno te decía que había 21 barrios sin luz, otro te decía que había 8, otro te decía que iba a venir en media hora, pero no. Claro. ¿Y hablaban de algún problema en específico que se había caído, no sé si algún poste? La tormenta, la tormenta, decían. Pero este barrio siempre, ¿eh? Sí, pero muchas horas. ¿Cómo se arreglaron con este calor? Tiramos, yo tiré. Fui a la estación de servicio y compré bolsitas de hielo y con las heladeritas. Claro. ¿Y cómo sobrevivían? Porque no había una gota de aire. En el poquito aire que tengo, tengo terraza, así que sentada arriba de la terraza toda la noche con mi marido. Claro. Decían que todos los vecinos acá están cansados. Estaban cansados de esta situación, ¿no? Tal cual, tal cual. ¿Qué eran? ¿A cuadras enteras o...? Todo, todo. Artigas al 500, Líbano al 500, parte de Líbano al 600, parte de Patricio, son unas casas sí y otras no, Don Bosco al 500, creo que también. ¿Cómo hacés para arreglarte con el negocio? Y me arreglo, con hielo, fui hasta la estación, compré hielo y lo metí todo al frise y con hielo. Pero todos los años es lo mismo acá, ¿eh? En esta cuadra todos los años es lo mismo. Porque si no es por la tormenta, es por el frío, si no es por el calor. Pero algunos dicen que la tormenta, bueno, fueron ráfagas fuertes, pero duró casi nada. Casi nada, pero estuvimos 14 horas sin luz. Siempre es lo mismo. En esta cuadra siempre pasa lo mismo. Claro, es difícil tener un negocio así, ¿no? Y sí, a veces uno quiere bajar los brazos, pero hay que seguir. Claro, y me decían, ¿no? ¿Ninguna explicación concreta? No, no te atienden el teléfono directamente, no te atienden, no. ¿Y si a vos se te pudren las cosas, en el caso de un negocio, se puede llegar a reclamar algo? No, ¿para qué? Te lleva tiempo, así que no vale la pena. Claro. Sí. En tu caso, más allá de hacer esto, llevarte las cosas para otro freezer, ¿cómo hacés para arreglarte el resto del día? Y con agua, mis hijos en la pileta, sí, se mojan, sí, así. Sí, pero otra cosa no hay que hacer, no se puede hacer. ¿Todos los vecinos enojados? Sí, sí, todos, sí. Siempre en esta manzana, ¿eh? Porque en esta parte no había luz, pero enfrente sí hay luz. No sé, porque... ¿Habían hablado algunos de hacer una especie de corte? ¿Lo pensaron? Sí, lo pensamos, pero como éramos tan poquitos, no lo hicimos. Claro. Bueno, en el caso de que la situación sea grave, ¿ustedes no se quieren quedar con los vasos cruzados? Y no, el año pasado sí lo hicimos piquete, sí. Hasta la estación de servicios fuimos. ¿Y sirvió para algo? Y sí, nos dieron luz. Es que si no haces eso en este país no se gana nada, tenés que hacer eso, si no, no pasa nada.